Bueno, bueno, y aquí aprovechando que me dijeron que está Wilmer, el cantante de Vallenato, que ese es un artistazo también, oiga, ya llegué aquí, ay mi hijito, por aquí se me enredó este cable, ay mi hijito, ¿cómo estás? Bien, usted está muy querido, ¿está muy comprometido o qué? Siempre, siempre. Sí, ay no, qué lástima, ¿cierto? A mí me da mucho pesar eso, porque uno ya tan viejito, ya nadie lo mira a uno, ¿cierto? No, 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 ya que lo van a mirar a uno, si a uno le tiembla todo, mijo, ay no, yo aquí estoy temblando al lado suyo, pero, vea, y cuénteme pues, usted cómo canta de bonito, cuénteme esas canciones, ¿a usted quién lo hizo inspirar? ¿Una mujer muy linda o qué? Reina, hay canciones para todos los sentimientos en nuestro trabajo, ya llevamos cinco años trabajando y gracias a Dios hay mujeres que lo inspiran a uno, hay despecho, hay personas que nos cuentan su historia y ya ajustamos 56 canciones grabadas y tenemos para despecho, para parrandear y para todo. Uy, 56 canciones, a mí María, a usted le ha rendido mucho y con esa juventud que tiene, pero yo me imagino que vos tenés por ahí tus guardaditos, ¿cierto? Más música por grabar, más música. Ah, más música, ¿no? Yo le estoy diciendo de mujeres, porque usted tan bien puesto que está ahí, debe tener más de una detrás de usted. No, no, ya solo una, ya el tiempo de la, de buscar pasó, ya encontré una. Esa sonrisita ahí que me muestra, eso muestra otra cosa, eso no es así que hay que una, que una, no, eso muestra ahí como una docena. La abuelita me pone a sudar. ¿Qué va a sudar usted conmigo, mijo? Ya yo no hago ni sudar, no hago dar ni frío, mijo, por Dios. Yo le pregunto pues, ¿y cuál es la canción que a usted más le gusta? Una canción que, que gracias a Dios nos está abriendo muchas puertas, estamos sonando en varios países, México, Ecuador, Perú, Venezuela, y gracias a Dios aquí en Colombia, muchas regiones, ya estamos sonando aquí en la ciudad de Medellín, Bogotá, en emisoras grandes como La Vallenata, Bésame, Oxígeno, que nos están apoyando incondicionalmente. Mi amigo Dubier, el director de La Vallenata aquí en Medellín, es una canción de, de la vida real, un joven que le pone cacho a la novia y a él le toca verla. Ay no, eso está, eso está como muy duro, bueno, entonces como estamos acá, para, ¿qué nota el magazín? Ay yo quiero que usted me cante un pedacito de esa canción aquí, Acapela Bien Rico, para que todas se sintonicen allá en sus casas, qué bueno. Claro que sí, esta canción se titula, que la perdone. Ay como pides que te bese, cuando otros labios besaste, y no sabes cuánto me duele, porque me tocó mirarte, ahora vienes a mis brazos, ay que te quiere y que te ame, si me acabas de ser infiel, amor. Y el coro dice así, y dice que la perdone, yo no, olvidás que me cambiaste, qué vaina, y ya pasé aquel trago amargo, mi amor, yo te olvidé bebiendo en las parrandas. Wilmer Saldarriaga, con mi corazón. Ay no, qué belleza, eso ya me estaba haciendo como, así como toda triste, no, porque es que, no, eso es una canción muy bonita, y mire mi amiga, mire donde llevo la mano ya, 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 ya voy con la mano por allá para arriba, Dios mío bendito. Ay no, 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 ay que cosa tan horrible, señor bendito, bueno, entonces como estamos aquí, en que nota el magazine, un saludo para todos mis televidentes, los quiero mucho, un besito grande, y mándele usted también un besito. A toda la gente linda, de que nota el magazine, un saludo muy especial, yo soy Wilmer Saldarriaga, los invito a ver mis videos en YouTube, mi contacto es 320-639-1234, en Facebook soy amigo de todos, ese es mi WhatsApp, y espero tener muchos amigos, y gracias a ustedes por la invitación a este gran programa. Claro que sí, con mucho gusto, y ahora le quiero dar un picotazo bien bueno, ay que bueno esos picos aquí, eh Ave María, chao mis niños, chao mis nietecitos, todos se me cuidan.